a las 8.38 de la mañana y se debió a que el servidor frontal que atiende las peticiones de servicio se saturó. Lo que pasó es que felizmente el usuario ha ido adaptando esta herramienta tecnológica con mayor intensidad año con año y la cantidad de demandas de servicio superó las expectativas.